Es el coordinador nacional del programa de lepra quien confirmó que a partir de este miércoles se somete al proceso de vigilancia epidemiológica una persona del sexo masculino de 53 años procedente del departamento de Choluteca. Este paciente es de un caso antiguo, hace más de 25 años, la cual su abuela padeció de Hansen, de lepra, él era el nieto o el sobrino y ahí él adquirió ese mal que ya tiene más o menos 5 o 6 años de tenerlo y se le está manifestando y su abuela murió de eso, es casi seguro que es un caso positivo y vamos a hacer otro chequeo más a los demás familiares que viven con él. Colaboración para buscar los pacientes, estas son enfermedades crónicas, pueden tardar 20 años en tenerlas ustedes, pueden tardar 1, 2, 3, 4, 5, 6 años en contaminarse con un paciente, pero es de detectarlos a tiempo, darle su tratamiento para que estén inocuos y ya no puedan contaminar y solo es de buscarlos, o sea dar un poco de ayuda a este y a los demás departamentos y programas que usted puede ver que estábamos un poco desesperados. Son 13 los casos confirmados hasta la fecha y cuatro están pendiente a confirmación, oficializó el coordinador nacional del programa de Hansen, doctor Medardo Rodríguez Pino. Los buscamos, fuimos a hacer seguimiento de ellos, dos que ya estaban más o menos ubicados, les volvimos a hacer sus exámenes y les dimos su tratamiento y los demás fueron conseguidos por nosotros entre el 2022 y actualmente. Cuatro están en espera de sus últimos resultados, es más, hoy nos llegó otro paciente, gracias a ustedes, que los pacientes y la población se entere de que cualquier lesión que tengan en la piel, que vaya creciendo y que tenga más de seis meses, un año de tenerla y no se le ha quitado y tenga problemas, que venga aquí al SAI, al programa de Lepra y nosotros gustosamente lo vamos a atender. Aquí le haremos todos los exámenes necesarios, descartaríamos nuestra patología y podríamos después ubicarlos con la dermatóloga para guiarlos si no es la patología nuestra. Ante las últimas carencias que enfrenta el programa, el alcalde Quintín Soriano, la empresa privada y algunos diputados son los primeros que han brindado una respuesta de ayuda. Sí, si han tenido respuesta, vaya, tenemos la del alcalde que inmediatamente reaccionó, todos sabemos que es una persona altamente colaboradora con su departamento y su municipio y pues me hizo los ofrecimientos de un auto para la movilización y la búsqueda de los pacientes y otros insumos que nos piensa dar. Estamos en espera de eso, él me dijo que me esperara un par de días mientras hacía todos los movimientos necesarios para ayudarnos con eso y con otras cosas más. Y que tenía pues hasta la inquietud de ir con nosotros a ver qué más necesidades tenían estos pacientes. Cuando nosotros vamos a ver estos pacientes en esas zonas remotas y de muy bajos recursos económicos, miramos la calidad de vida que tienen, en donde duermen, en unos lugares, unas camas terriblemente difíciles y feas y no sé cómo duerme esta gente y les conseguimos unas camas. Hemos conseguido 10 camas, la comercial MIM Nacional y de aquí de Choluteca, muy amablemente me consiguió 8 camas para estas personas que duerman más dignamente y los diputados me consiguieron 2. Entonces estamos moviéndonos en eso y donde haya más ayuda para las demás empresas o alguien que quiera proyectarse con estos pacientes que sufren este mal y que tienen esta escasez y viven en lugares remotos, será bienvenido. A eso vamos también. El programa está abierto a poder recibir todo tipo de apoyo. Claro que sí, claro que sí. Si es equipo, audiovisual, algo que nos ayude a llevar las estadísticas, lo que sea, perfecto. Todo esto es legal, podemos llamar a bienes nacionales, nos donan una computadora, nos ayudan con un proyector, con algo, se entra a bienes nacionales del Estado, de aquí de la Secretaría, ya sea de aquí o a nivel nacional, porque es un programa a nivel nacional, para poderlo movilizar. Esta enfermedad no es de contagio masivo, según expertos, pero sí hacen la invitación a la población que haya tenido contacto en algún momento con alguna persona que haya padecido de la enfermedad, para que pueda acudir en busca de asistencia médica al programa nacional de Hansen. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.